Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2 Continuamos la historia donde la habíamos dejado Estamos al frente de XCOM o lo que queda de él Y tenemos que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre Bueno, pues vamos allá Engage Somos Hacienda Bueno, estos no pueden ser Hacienda Hacienda es más poderosa Hacienda es brutal Esos que van a ser Hacienda, hombre Bueno, vamos a ver si nos dejamos aquí alguna misión en liza Que creo recordar que no Tenemos estas, pero antes hay que contactar Por eso tienen el candadito puesto Bueno, pues lo primero, vamos a ver Vamos a ver el mapa Suministros por aquí Y poco más Y poco más Vale, pues ya está Pues vamos a por los suministros, que es lo primero Que si los suministros no podemos hacer nada Bien 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 Según a quien pregunte La Xionica podría considerarse la mayor fuerza de los alienígenas Ahora nuestros agentes sí pueden acceder al mismo poder Bien, bien Ya tenemos al agente Xionico Que curiosamente Una vez que los mete Cuando mete a un recluta En un laboratorio En el laboratorio Sai Se le pone el pelo blanco Yo no sé por qué A saber Fuego del alma Mantener Grieta Joder Este, por ejemplo, está muy bien Y este Este ignora cobertura y blindaje Y le hace un daño Garantizado Bueno, vamos a empezar con fuego del alma Bueno Sigamos Bien Ya tenemos el primer traje XO Y también se nos ha desbloqueado el arma pesada experimental Muy bien Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante Mmm Esto da armadura de guardián Traje de espectro Y traje war Traje guerra El traje de espectro me imagino Me imagino porque no lo he visto todavía Será a lo mejor una armadura parecida a la armadura fantasma De la XCOM 1 Muy bien Estupendo Maravilloso Todo lo que sea mejor a nuestros soldados Siempre es Bienvenido Bueno, vamos a Vamos a investigar El Arconte El Arconte Resultado de una amplia fusión de material biológico alienígena Con sistemas de apoyo mecánicos avanzados Posee un diseño recargado para los patrones alienígenas Recargado Su inconfundible apariencia le da un aire de autoridad Por lo que imagino que los alienígenas pretendían que fuera una especie de heraldo del resto de fuerzas Muy bien Esperaba que los alienígenas estuvieran llevando a cabo experimentos cuestionables con cautivos humanos En el sitio secreto que asaltamos con la ayuda de agentes de la resistencia local Pero lo que encontramos fue más censurable de lo que jamás podría haber imaginado Una instalación dedicada en exclusiva a la interpretación y refinamiento del material genético humano A escala industrial Los alienígenas han traspasado los límites de la ciencia conocida Sin preocuparse por las consecuencias Bueno, vámonos también a la escuela de tácticas de guerrillas Que la tengo muy desaprovechada Vamos a ver Este también estaría bien Este podría estar bien Este también es muy interesante Pues creo que vamos a elegir primero este El de más 25% a la experiencia por matar Para que me terminen de ascender los soldados veteranos y los nuevecillos y los nuevos que voy metiendo También que me asciendan rápido Y creo que por ahora ya está Vamos a terminar con esto A ver si nos dejan terminar Vale ¡Oh! Vamos a ver aquí que nuevo personal hay Aunque ahora mismo no voy a reclutar a nadie Pero vamos a ver si nos sale un ingeniero con un poco de suerte Este de África Bienvenido comandante Ah mira, aquí lo tenemos, el ingeniero Pero por ahora lo vamos a dejar estar Y... Vámonos también al mercado negro Avenger trazando nuevo rumbo Que voy a empezar a vender cositas Para ganar dinerito Que en este caso son suministros El mercado está abierto El mercado negro El mercado negro muestra a veces interés sobre ciertas cosas Que vende más caras Pero yo es que estas cosas no las quiero vender a priori Vamos a ver Mira, por ejemplo, sectoides nos sobran mucho Vamos a vender, por ejemplo, 8 Y uff, de esto también tenemos muchísimos Pues nada, vamos a vender y vamos a quedarnos, por ejemplo, con 10 Y creo que ya está Creo que núcleo de Lerio, no Cadáver de Mutón Vamos a vender dos Y creo que ya está ¡Hala! Confirmar ¡Je, je, je, je! Bien, pues vamos a empezar a establecer contactos Voy a establecer contacto... Sí, con Nuevo Chile Para poder acceder a estas dos misiones Sobre todo la instalación alienígena Que me bajará el proyecto Avatar Y la Forja, que me pensaré si atacarla o no Pero por lo menos atacar esta instalación Así que vamos allá Poniendo rumbo al distrito de control chileno ¡Un saludo para Chile! Nuestros hermanos hispanoparlantes Nos van a ayudar también a luchar contra los alienígenas Intentando establecer contacto regional local ¡Mmm! ¡Oh! Esto es un enemigo desconocido lo que hay aquí ¡Mmm! No me gusta nada Lo cuando pone enemigo desconocido Porque siempre suele ser un cabrón Vamos a ver Esto da un evento oculto Contrarresta al evento oculto Y un ingeniero Esto da un científico Y evita el aumento de coste de datos Y esto... Esto da datos Pues yo creo que voy a ir aquí A por el ingeniero Que de ingeniero estamos cortetes Estamos cortos y son fundamentales Como siempre digo Lo que no sé es que enemigo desconocido me va a salir Esto es una lotería Comandante A Taigan y Shen No les va a hacer gracia Que no le saquemos partido Al conector craneal Deberíamos equipar a un soldado con él Antes del despliegue Vale Tenemos ya el conector craneal Y hemos de equiparlo a un soldado Lo más recomendable Es ponerlo a un soldado Que tenga un gran nivel de pirateo Así que Como el chino kudeiro Nuestro soldado Más pirata Que por cierto Ya lo... Ah no A ver si Ahí Y su botiquín Que paso a un médico Y Vamos a ver Vamos a construir artículos Armas sobre todo Escopeta arrasadora Lanza de plasma Que es muy cara Fusil de plasma Amplificador Se ha avanzado Armaduras Armadura de guardián Que también es carérrima Pues vamos a hacer Por ejemplo La escopeta Arrasadora Y... Por ahora ya está Creo yo Y ya está Y vámonos Ya ves que nos encontramos Skyranger En posición para despliegue Shen detectó una serie De transmisiones extrañas En la región Hasta un repetidor De comunicaciones alienígena Que transmite A la red de Adven No podemos desaprovechar Ninguna oportunidad De frustrar sus progresos En su última operación Así que vamos a acabar Con ese repetidor Neutralicen a los enemigos De las proximidades Aseguren la zona Y destruyan el objetivo ¡Hala! ¡Vámonos! Menas 1-5 El repetidor de comunicaciones Está delante Acudan a destruir el objetivo Posiciones ocultas Bueno, estupendo Empezamos ocultos Jejeje Ya estoy Ubicación confirmada Venga, vamos, vamos Ya me ocupo Vamos, vamos Enseguida Vista en el objetivo Ah, mira Aquí hay algo para piratear Me cago en la leche Bueno, pues Vamos a ver Vamos a acercarnos más Vamos a acercarnos más Y a ver si en el siguiente ataque Podemos meterle Podemos engancharle El conector craneal Vamos a ver Tira para acá Me muevo a la posición Tú también Avanza un poco más Enseguida Tú aquí Enseguida Voy hacia allá Vamos a Vamos a ver Que tiene esto No lo voy a piratear Con este soldado Pero vamos a ver Que tiene Por si me interesa Para luego Piratearlo Con el chino cudeiro O con Garibel Eso está bien Está muy bien Sí, sí, sí Bueno, pues por ahora Anular pirateo Porque esto no lo vamos a hacer Ahora mismo Y ya está Vamos a ponerlo en guardia No creo que nos vean Pero por si acaso Ahora en guardia Afirmativo Coniendo en guardia ¿A dónde irá este gañán? Ahí, ahí Pará, pará, pará Ya, ya, ya No os alejéis No os alejéis Bien, ya puedo Ya puedo meterle Conector cranealio Puta este Vamos a ver Guardia Explorando Guardia Afirmativo Cubriendo Ah, mira Espérate Esta señorita Tiene esto Zona de eliminación Bien Avanzo un poco más Guardia Guardia Y ale Vamos a darle al conector craneal Un 70% Bueno, yo creo que lo conseguimos Así que Vamos allá Buenas Tenemos acceso completo A la red sionica De Adven Nuestros sistemas Están procesando Los nuevos datos Pero debemos Darnos prisa Solo es cuestión De tiempo Que detecten Nuestra intrusión Bueno, vamos a por esto Que nos dará datos Un depósito pequeño Y la probabilidad Bastante alta Pero bueno En X-Con Nunca hay que fiarse Vamos allá No te digo trigo Por no llamarte Rodrigo Bueno, lo hemos intentado Y el oficial se ha caído ya Ha muerto parece ¡La concha de la lora! Se escapa el gañan S Disparable Daño negativo ¡Hostia! Vamos a ver Que nos da esto Recargas Bueno Vale Podría haber sido Algo mejor Pero bueno Nunca está de más Cosillas buenas Me cago en la puta Eso parece ser El códice Que salvaguarda Los almacenes De datos alienígenas Debemos neutralizarlo Para recuperar Toma ya ¿Eh? ¿Clonar? ¡Hostia! Nunca había visto Nada igual El códice Proyecta Múltiples copias De sí mismo En nuestra dimensión Bien 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 Muy bien Muy bien Ahí tienes ¡La concha de la lora! El códice Parece cambiar Constantemente Y existir Simultáneamente En múltiples Dimensiones ¿Y ahora qué coño hace? Arma inutilizada Hostia Bueno Lo bueno es que tenemos Algunos cuantos soldados Con espada Me imagino que la arma Inutilizada Será el rifle Así que Vamos a acabar Y cortar por lo sano Uno fuera Ahí tienes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Decir que Esta cosita Te inutiliza El arma Pero En el siguiente turno Si no te mueves de aquí Te hace pupita Así que vamos Vamos a movernos ¿Está despejado? Vente pa'ca ¡Hostia! ¡Uf! Falló ¡Hala! Recarga Y ya pues Este lo vamos a flanquear No sé si matarlo Con el chino cudeiro No No porque Vamos a hacer Lo que se cubra Mejor dicho El chino cudeiro No porque ya ha Ascendido el máximo Que pueda ascender Esta cosa Esta cosa parece preparada Para aplastar algo Eso es un traje ambiental Podría tratarse De algo que no tolera Nuestra atmósfera Estas emisiones No pueden ser tóxicas Tenga cuidado Comandante Pero que ese bicho Bueno pues ahora Me va a venir muy bien Lo del chino cudeiro Vamos a ver Piratea esto Me infiltro en su sistema Ahora que han venido Los enemigos Piratealo Vamos a darle a esto Creo yo Si vamos a darle a esto O esto Pero esto solo son Dos turnos Bueno vamos a intentar esto Venga vamos allá Bien 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 Estoy dentro Jejeje Coño Mutón También hay mutones Ah bueno claro Los enemigos que no han salido todavía Vamos a ver Sal de aquí En marcha Y carga Empieza la fiesta Vamos a ver Donde me puedo poner Mira aquí Y carga Malo que ahora mismo No puedo disparar Ah mira Y esta lo que puedo hacer Es echar la baliza De imitación Si 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 Eso es lo que vamos a hacer Creo yo Si Voy hacia ese lugar Ala Échala Y que se vayan a por este Me han avistado ¿Qué coño está haciendo? Me han hecho daño No me encuentro bien Pero y por qué no ha atacado la baliza De imitación Será que desde ahí no lo veía Pero Joder Joder Pues con el ácido Me han jodido Bien jodido Bueno Ni que decir tiene Que hay que ir a por este bicho Ni que decir tiene Me han dado Joder Me cago en la puta Bueno Vamos a ver Mierda Vamos a ver Tú que tienes la espada O si no Recarga Un 48% Buf Bueno Pues ataca la víbora O si no Espérate Es que tengo que ir a por el andromedón Pero Claro que sí Vamos a ver El Garibel ¿Dónde está Garibel? Que empieza a curar a la gente Vamos a ver Primero cura a esta chica Aumentar su salud Y quitarle la quemadura de ácido Esto es lo verde Lo verdecillo Quiere decir que tiene quemadura de ácido Y le quitará vida En el siguiente turno Vamos a ver Vamos a ir a por la serpiente ¡Fuego! Uno fuera Uno menos Quedan miles Y esta igual Esta lo malo es que la vamos a tener que mover Porque aquí si me quedo Me va a seguir jodiendo el ácido ¿Qué hay ahí? Y que se reguarde Me cubro Vamos a ver Vamos a hacer otra curación Tú aquí Órdenes confirmadas Marchando Quédate en guardia Todo cubierto Y tú vas a flanquear a estas Bueno Vamos a ir a por el códice Creo yo Parece factible Adiós tío ¡Fuego! Adiós Adiós ¿Has visto ese? Un trabajo excelente comandante Al parecer El códice dejó atrás Un resto físico Cuando se disipó Con suerte Nos ofrecerá información Sobre los planes alienígenas Los enemigos están aquí Fallado No sé si vamos a conseguir esto Ahí estamos Porque nos quedan cuatro turnos Hombre está cerca Pero tenemos que luchar contra gente A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah va a atacar a Tequito Toito Uff Intocable Como han matado a alguien No le pueden matar O sea En el siguiente ataque El siguiente ataque falla Bien 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 Hostia Me han pillado al chino cudeiro Joder Menas 1-5 La transmisión alienígena Sigue activa Y se nos acaba el tiempo Encuentren ese repetidor Y destruyanlo cuanto antes Pues vamos a ver Lo primero Lo primero Vamos a ver Vamos a Atacar a este Lo daremos súper cerca ¡Fuego! Bien Y le hemos hecho un crítico Que pa' qué Vamos a salvar también A nuestro amigo A nuestro amigo chino cudeiro ¡Fuego! ¡La concha de la lora! Bien El chino cudeiro está libre Vamos a ver Vamos a hacerle a este Un ataque bueno Y nos lo terminamos de cargar ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Pero me cago en la puta! ¡Se ha vuelto a levantar! Vamos a ver Vamos a flanquear a este gañán ¡No hay problema! ¡Y fuego! ¡Ahí estamos! A falta de un toque Está a falta de un toque Joder ¡Ah, mira! Puede controlarlo ¡Vamos a por él! ¡Ja! Pues no sé si destruirlo O hacerlo dormir Bueno Que duerma Porque el control temporal Es poca cosa O si no Bueno, espérate Anular pirate Lo que voy a hacer Es que le dispare a alguien Ya está Ya está muerto Prácticamente Vente para acá Bien Me muevo al objetivo Y si puedes Cárgatelo tú ¡Fuego! Le queda uno de vida Me parece Porque si no ha muerto Lo que tú digas Ya no ¿Pero cómo que no lo ve? Joder Me lo me cago Bueno, porque se queda en guardia ¿Pero cómo es que no lo ve? ¿Cómo no lo ve? Joder Y encima ha fallado Madre mía Dios Pero esto está muy Pero esto está mal ¿No lo veía? Había una minúscula Un minúsculo cartel Una minúscula farola Pero coño Para no verlo Cojones Bueno, estuve entrando ya aquí Que el tiempo se nos acaba Vamos a verlo primero Vamos a Ponte aquí Voy a ello Con mi suerte Saldrán ya aquí los bichos Vamos a ver Esperemos que no Bien Ah Lo que podemos hacer Es dispararle Bueno, vamos a acercarnos Un poco más Vamos a ponernos Aquí Puedo hacerlo Objetivo localizado Bueno Y que lo mate Alejandro Hernández Me dirijo allí Para que me asientas, tío ¡Fuego! ¡Cabrón! Blanco neutralizado Bien Pasadme munición Vamos avanzando la gente Que tenemos que destruir La cosa esta Que ya si nos va a dar tiempo Lo vamos a tener súper justo Pero nos va a dar tiempo, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, creo que sí Paso ligero De acuerdo ¡Corre, corre! Explorando Explorando Medas 1-5 La señal de transmisión se desvanece Casi han completado la transferencia Es su última oportunidad de acabar con ese repetidor Bueno, pues Ya estamos aquí Vamos a ver Nos vamos a poner aquí Que desde aquí creo que veremos el aparato este Y ala ¡Fuego! Bueno, esto ya está hecho Menos mal ¡Qué justo! ¡Madre mía! ¡Qué justo! Tú vente para acá Y ala Acábalo Acaba 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 Acábalo Acaba 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 Acábalo Acaba Acaba Bueno No sabes Ahí Menos 1-5 Destrucción del repetidor confirmada Transmisión alienígena interrumpida Eliminen al resto de enemigos Y procedan a la evacuación Bueno, ya falta acabar con Con los que Con los que vi por aquí Creo que aquí En esta parte oscurita Que había un mutón Por lo menos un mutón No me dio tiempo a leer mucho más ¡Eso haré! ¡Buenas! Y tú También avanzando Uf De la que hemos salido ¡Madre mía! Y el andromedón ¡Madre de Dios! Pero tienes que matar dos veces Dos No una, dos Vamos a ver Vamos a dejar a esta chica En guardia O si no Espérate Vamos a ponernos aquí Porque con la puerta cerrada No nos van a ver Si hay bichos Ya voy Vamos a avanzar más lentamente Ven y verás Voy a ello Poniéndome en guardia Vamos a ponernos al ladito de la puerta Voy a ello Para cuando la abramos En marcha Paso ligero Aquí hay fuego Lo que no sé si me puedo acercar Me imagino que no habrá problema Pero vete a saber Bueno, vamos a ponernos aquí Allá voy Y... Aquí Este fin de cuentas Tiene guardia automática Este da igual Dejarle un guardia o no Hostia Pero me cago Otro andromedón Y atravesando la puerta Su polla Joder, me cago en la puta Otro andromedón Oh, oh Bueno Pues nada Dos tormentas de espada Y no le he hecho ni moho Al cabrón A veces el juego hace cosas rarísimas Parece que atraviesa las paredes O yo no sé lo que está haciendo El bicho este Bueno, menos más que por lo menos Habíamos dejado a una persona en guardia Tu madre Vamos a ver Por lo primero A ir a por el andromedón Eso está clarísimo Aunque antes Bueno, vamos a ver Vamos a empezar Vamos a ir a por los mutones Este va a ser el primero en caer Más flanqueado que su puta madre Así que ¡Fuego! Bien Mejor así Vamos a ver Sin cargas Vamos a ver Vamos a ver Parece factible ¡Fuego! Blanco duro Daños mínimos Bien Mira La concha de la lola lo ve Vamos a ver Primero Malos relámpagos Esto por aquí Y ahora esto para acá ¡Fuego! Coño, ha fallado Hostia Vamos a ver Sigue en movimiento Vamos a ver Vamos a ver El Garibel Vamos a venir a por este mutón también ¡Fuego! Desde luego ¡Hala! ¡Fuego! Y ahora Estoy cachonda Se le ha borrado El rifle No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Necesito un poco de munición Bien Otro ascenso Bien Pues ya vamos a por este Vamos a ver No sé si flanquearlo Lo que pasa es que si me vengo aquí Tengo Bueno, mira Aquí tengo cobertura Y este igual Este me gustaría Solo un 49% Bueno, porque tiene cobertura alta Bueno, pues Pues fuego Ya vamos a por este Pero no lo mata ¡Qué putada! No lo mata Bueno, pues entonces Lo que voy a hacer Va a ser resguardarlo Sí O ayudar al chino cudeiro No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Un protocolo de ayuda Vamos a darle un protocolo de ayuda Al piratilla Ya ves Qué va a hacer Qué va a hacer el bicho este cabrón Va a atacar al chino cudeiro A ver si con la ayuda Evitamos que le dé Bien No le ha dado Bueno, al chino cudeiro Ahora vamos a hacerlo El último en atacar Vamos a cargarnoslo Y luego lo controlamos O lo dormimos Como se quiera mejor ver Vamos a ver La concha de la lora lo ve Venga ¡Fuego! ¡La concha de la lora! Bueno No tendría que haber hecho ese grito Porque el bicho no está muerto Pero bueno El disparo está guapo Vale Y ahora con el chino cudeiro Lo vamos a hacer dormir Primero aléjate Aléjate de este bicho Haciendo amigos Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cagar Esto lo vamos a dormir directamente Lo podríamos controlar Pero no me fío No me fío Del caserío Vale Ya lo tenemos Tenemos acceso Y en dos turnos Nos lo cargamos rápidamente Quiere decir que tenemos Margen para cargarnoslo A ver Esto avanza para acá Vale Iré A ver Desde aquí lo ve Allá voy Y si no Que el ataque con la espada Ya está Ay Ahora no lo ve Bueno Nada Pues nada Bueno Que se acerque más Carga Listo para atacar Y acércate Allá voy En marcha Fuego Uno por aquí Me quedo sin munición Sigue dormidito Carga Y ya que se acerque Néstor Vamos a hacer que dispare El tequito toito Fuego Ahí estamos Catorce de daño Lo ha hecho Ahí es nada Vaya cosa Menas uno cinco Estado confirmado Todos los enemigos Han caído La zona es segura Joder con el andromedón Me cago en la puta Misión cumplida El puto andromedón Me cago joder Que lo tienes que matar dos veces En fin La misión ha salido Más o menos bien Ha salido Más o menos bien Me han ascendido soldados Hemos conseguido El objetivo de la misión La partida va bien Porque Voy ganando las misiones Consigo que el proyecto Avatar no avance demasiado Y a esta altura del juego Tengo ya Un soldado Siónico O sea que Que no va mal el juego No va nada Nada mal Oh Vale Y tienen heridas moderadas Menos la pobretica De la concha De la lora Vamos a ver Tú vas a tener Intocable Y tú vas a tener Protocolo médico Para tener ya Un soldado Que cure igual de bien Que Garibel Comandante Felicite a nuestras tropas Por haber completado Una tarea Extremadamente difícil Y conseguir El cerebro del códice Empezaremos a trabajar En ello cuanto antes Muy bien El códice Aquí lo que pasa Es que no lo he podido No lo he podido hacer Aunque tampoco recuerdo Si equipea al soldado El códice Cuando le disparas Se clona Pero si por ejemplo Le disparas una lanza Una lanza Si le disparas una granada De estas que ciega La granada cegadora El bicho se desorienta Y no se clona Hola comandante Y aquí está el de los huevos A planchetado Y se ve que lo que hemos quitado Es el evento oscuro Caza a XCOM Nuevo objetivo añadido Con la cámara de sombras Totalmente operativa Podemos usar Su avanzada capacidad De descifrado Para analizar El códice Recuperado Por nuestras fuerzas Vamos a ver Lo que voy a hacer Con este tío Es Consumo de energía Máximo alcanzado Quizá construir Un relé de energía Encima de esta Además que esto es una bobina Que nos da bonificación De energía Bueno de todas maneras Creo que aquí voy a dejar el episodio Ya saben que si Con este vídeo se han reído Han pasado el rato Han aprendido algo Pues le pueden dar al vídeo Me gusta También si creen que quieren Apoyar este canal Para que se sigan haciendo Vídeos de esta caldaña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Me ayudan un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Loco Picador